Maderas Po, compra y venta de maderas dimensionadas e impregnadas. Tiene una gran oferta para su público en sus variedades de productos para reparar y construir. Maderas elaboradas, maderas nativas, maderas dimensionadas, maderas po. Ubícanos en Baquedano 747, sector Huacolda, en la comuna de Lautaro. O bien, contáctenos vía celular al más 56 9 81 80 59 02 y al más 56 9 96 52 60 28. Maderas Po, de la comuna de Lautaro. Maderas Po, de la comuna de Lautaro.